¿no? Exactamente. Después del uno de octubre. Nosotros somos una pareja, creo que felizmente casada. A ver. ¿Sí? Llevamos mucho tiempo juntos. Somos una pareja, creo, muy unida, que ha pasado de todo, como todos los matrimonios de este mundo, crisis buenas, malas, regulares, este, de todo, ¿eh? No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que cambia ahora es que él se va a Palenque y es donde él quiere estar, y yo lo he apoyado muchísimo porque él debe estar donde quiere estar, en donde él se sienta muy a gusto, muy feliz, en paz, yo lo apoyo. Y si ese lugar no fuese Palenque, sino en el corazón de África, en un pueblo, yo apoyo esa moción porque se merece todo. Es una persona que ha sido un gran mexicano, un mexicano opositor, después gobernante, ha trabajado muchísimo, soy testigo de sus desvelos, desmañanadas, cansancios, bostezos, soy testigo de sus esfuerzos, decepciones, ilusiones, soy testigo en una parte de su vida, de todo eso. Se merece mi esposo, que es el presidente, dice, a donde quiera ir, que se sienta muy feliz. Yo no lo puedo hacer, aunque vamos a estarnos viendo muy seguido, ¿verdad? No lo puedo hacer porque yo tengo un hijo, bueno, tenemos un hijo, que es menor de edad y tiene que ir a la escuela, me queda un trabajo, nos queda un trabajo importante con Jesús Ernesto y estamos ahora en tercero de preparatoria, en pocos meses este muchacho tendrá que decidir qué quiere estudiar, tengo que apoyarlo, tengo que estar con él. Ustedes saben que los menores de edad todavía necesitan un pastoreo y su presencia, la presencia de sus padres es muy importante, vamos a estar cerca de su papá, pero la carga y con la recibo con mucho gusto, la carga principal va a ser para mí. Necesito pastorearlo, necesito acompañarlo, darle fuerza, orientarlo lo mejor posible, es mi gran misión de la vida. Y vamos viendo cómo nos acomodamos, a lo mejor mi hijo Jesús decide ir a estudiar agronomía, agroenlandia, está un poco raro, pero pues habría que ver si decide estudiar agronomía en Groenlandia, ¿qué hago yo? Yo voy, miren, muy simple, yo voy al día, tengo sueños a largo plazo, pero voy cada día, cada día, eso es algo que he aprendido aquí. Rápidamente. Rápidamente.